La potencia contratada es uno de los tres elementos básicos de la factura de la luz, junto a la energía consumida y la tarifa por el alquiler del contador. La potencia se mide en kilovatios, KW, mientras que la energía consumida se mide en kilovatios hora, KWH. Los consumidores decidimos qué potencia contratamos. Si tenemos más de la cuenta, le estamos pagando innecesariamente a la eléctrica cantidades que bien podríamos destinar a otras cosas que nos alegren un poco más la vida. Y por cada kilovatio que tengamos contratado de más, según cuál sea nuestra comercializadora, despilfarramos cada mes entre 2,50 y 5,50 euros, sin incluir los impuestos. En un año, hecha cuentas. Nos da para ir unas cuantas veces al cine. Podemos pedir a nuestra comercializadora que nos suba o nos baje la potencia en fracciones de 0,10 kilovatios. En la web facua.org barra simuladores, puedes introducir las características de los aparatos que vas a usar simultáneamente y hacerte un cálculo aproximado de la potencia que necesitas. Ten en cuenta que en tu factura se indican las potencias máximas demandadas en tu vivienda el último año. Si hay algo que te dice claramente si te has quedado corto con la potencia contratada, es el ICP, el interruptor de control de potencia que tienes en casa. Cuando te pasas, salta. Y si en los últimos tres meses no has saltado ni una sola vez, ya tienes un indicador de que puedes bajar la potencia contratada. Si tu contador es digital, desde que solicitas el cambio de potencia hasta que lo ejecutan, no debería transcurrir ni una semana. ¿Has pedido bajarla y la compañía se demora o incluso se desentiende de tu petición? Pues puedes reclamar la refacturación de todo el periodo en el que no apliquen la bajada para que te devuelvan el importe cobrado de más. Y si hacen oídos sordos en tu reclamación, no lo dices. Únete a FACUA. Porque unidos, los consumidores somos más fuertes.